Como Freddy José Castillo y Luis David Canencia, Venecia, fueron identificados los dos soldados que murieron en el atentado terrorista en el municipio de Tame durante el fin de semana. Diez soldados más resultaron heridos y seis de ellos fueron trasladados a un hospital en Yopalca, Sanare, y cuatro al Hospital San Antonio del municipio de Tame. El ejército responsabilizó a las disidencias de la FARC de este atentado terrorista que enluta al Ejército Nacional. Las disidencias de la FARC hicieron llegar un video de prueba de supervivencia del soldado Jesús Albeiro Acosta Melo, quien fue secuestrado el pasado 5 de marzo del presente año en el municipio de Arauquita, por esta agrupación ilegal. En el video, el militar dice que extraña mucho a su familia y que ha recibido buen trato por parte de los guerrilleros. El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del décimo frente de las FARC, desde entonces me encuentro en poder de ellos, he estado bien, he recibido buen trato y desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia, decirles que me encuentro bien, que los extraño mucho, los pienso mucho y espero volver a verlos pronto. Les agradezco por todo lo que hayan hecho por mí, por todas sus oraciones, por todo lo que han pedido por mí. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de alias Peroles, quien pertenecía a la Comisión Camilo Cienfuegos de la guerrilla del ELN. La captura se logra en el municipio de Zamoré, en el departamento de Norte de Santander y está sindicado por los delitos de rebelión, terrorismo. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El Gobierno Nacional inició a cumplir sus promesas del taller Construyendo País que se realizó en el municipio de Saravena. Es así que para el departamento de Arauca hará una inversión de un billón de pesos para la vía de la soberanía que comunica al departamento de Arauca con los Santanderes, donde se intervendrán aproximadamente unos 150 kilómetros. Esto se da por medio de un documento COMPES por 10 años. Los precandidatos a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático se reunirán en la mañana de hoy con el fin de buscar un acuerdo. ¿Cómo se escogería el candidato a la gobernación de Arauca por esta colectividad? Los precandidatos que siguen buscando el aval son Camilo Acosta, Wilter Mujica, Roger Cisnero, Asael Salazar y Luis Emilio Tobar. Recordemos que Miguel Matus y Edgar Guzmán renunciaron a su precandidatura. ¡Gracias!